y qué tal gente de calidad musical sean bienvenidos una vez más aquí al canal con una nueva reseña por parte de este dúo de hiper pop estadounidense de san luis missouri este dúo de nombre frost children este dúo está formado principalmente por estos hermanos angel y lulu frost ha venido lanzando alguno que otro proyecto bajo el ambiente del hiper pop pero creo que con este proyecto que abarca un poco más de notoriedad en cuanto a su estilo los dará un poco más a conocer ojo que eso no quiere decir que este proyecto no presente un poco de obstáculos en su mayor proyecto a conocer así que por supuesto para saber todo aquello no despegues quédate aquí vamos a llamarle este dúo de hiper pop va a fusionar un poco lo que es un electro pop tanto como de la década de 2000 se puede ver géneros como el yo y que veis una pizca de indie pop para evocar un poco ese sonido interesante con ciertos hook infecciosos con ciertos sintetizadores de texturas únicas que son el verdadero puntapié que los separa de otros actos de hiper pop frost children están en su mejor momento cuando están en su bolsillo más danzable con las pistas más pegadizas aquí como plan like como hi-fi como angel toe que son ya lo dije las pistas que verdaderamente hacen clic en uno a veces deciden llevar creo en este proyecto un poco aumentarlo en intensidad o un poco de querer desviarse de lo que obviamente a mi parecer estaba saliendo también y tenemos pistas como se tenemos el cierre notice me que se sienten de vez en cuando un poco incoherente a mi gusto serpen es una canción que creo que la intensidad con sus rupturas con sus licheados les queda bien pero hay otras que les falta cohesión esta falta de cohesión se traduce en los aspectos musicales de este proyecto se incursiona en una serie de sonidos y géneros diferentes a lo largo del álbum pero a mi parecer la primera parte es la que más se mantiene porque voy a ser honesto cuando yo escuche este proyecto por primera vez estaba emocionado con las cuatro primeras canciones que creo que son las cuatro primeras las transiciones son bastante contagiosas todo es de club todo se siente bastante bien hasta que llega la canción of zev y literalmente me cambia toda la vibra si este hubiera sido un álbum de electro pop de baile más que nada de electronic house o lo que sea el álbum hubiera estado en su totalidad perfecto pero el bichito de experimentar el bichito de la curiosidad por parte de este dúo les dio un poco de incoherencia al querer ya mezclar otras cosas y no lo sé irse por una parte tipo 100 gex y terminar este álbum como un tipo de drain gang a mi parecer el hyper pop es un subgénero conocido por apoyarse bastante en la cultura del del online del internet algunos de los nombres más importantes de su tipo se han entregado o incluso han construido sus carreras en torno a la cultura de los memes a la estética general que la acompaña hablamos de vaporway a veces cuando también se basa estéticamente en aquello pero por otro lado algunos músicos de hyper pop han dado saltos creativamente admirables hacia temas que son un poco más severos por naturaleza y bueno el mayor problema que enfrenta este álbum es que simplemente no puede decidir de qué lado quiere estar algo que deja a los flow children caminando en una cuerda floja incómoda si no fuera por el hecho de que el estilo de producción general fue consistente en la totalidad de este álbum el disco probablemente parecería una compilación de éxitos ligeramente equivocados de nuevo estos hermanos aportan algunas ideas legítimamente interesantes a la mesa con un cierta versatilidad que es admirable sin embargo la falta de fluidez de una pista a otra hace que muchos de esos experimentaciones que quieren agregar aquí caigan bajo su propio peso quizás el dúo podría haber elevado este nuevo álbum en algún grado si hubieran logrado buscar un tono o una premisa más consistente a parecer bueno en definitiva sea me o sea bastante aceptable para algunos sin duda es un momento decisivo para flow children no tengo ninguna duda de que si este álbum llega a un público más amplio podría muy bien permitir que estos hermanos se conviertan en los nuevos héroes de la hyper pop a pesar de que este disco a mí parece se siente un poco incompleto con un poco de fallas aquí y allá tanto musicales como estéticamente con eso en mente vale la pena mantener la esperanza aún para flow children si quieren un fuerte sentido de identidad musical única y quieren lograr conectar los puntos más fuertes en su estilo y así poder lograr un álbum mucho más cohesivo que aquello y bueno mi gente yo lo dejo hasta aquí no olvidar por supuesto que pueden suscribirse al canal denle clic a la campanita para saber todo lo nuevo que se vaya subiendo aquí en calidad musical revienten ese jugoso botón like para apoyar al vídeo y nos vamos a estar viendo en un próximo 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 vídeo